La iglesia parroquial de Michano está dedicada al santo mártir Vincenzo, patrón de la ciudad. La estructura original, que se remonta al siglo XVI como una tradición histórica, sufrió importantes cambios estructurales y estilísticos a lo largo de los siglos. Hoy, la fachada parece sobria y austera. Está marcada por las tres entradas y los tres nichos que conservan las estatuas de piedra de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la efigie de San Vicente, que da a la monumental puerta principal. El edificio, recientemente restaurado, se abre dentro de una amplia nave enmarcada por las capillas y los altares laterales relativos, el resultado de la devoción religiosa de la comunidad de Michano. Precioso es el lienzo atribuido al pintor neretino Antonio Donato d'Orlando, fechado en 1616. En el centro de la escena está el santo patrón, Vincenzo, quien recibe la corona y la palma del cielo. En la parte inferior, en los lados, se reportan algunos eventos agiográficos, como la representación del martirio en la cuadrícula. Al pie de la pintura se conserva la estatua procesional del santo, protegida en el nicho que lleva el escudo de armas cívicos de las universitas de Michano, que aún se puede encontrar en la bandera del municipio, un manzano. Las decoraciones de rocaille y los preciosos estucos de colores se muestran en el altar de la Virgen del Carmen. En el centro del lienzo se representa a la Virgen con el niño, con la intención de ofrecer el escapulario a las almas purificadoras, a sus pies. En la parte superior, encerrada en el marco sinuoso, se hace evidente una pintura de San Oronzo, según la tradición del primer obispo de Leche. A pocos pasos de la iglesia, característica es la Cueva del Abrazo, que alberga la sede del MUMIC, un museo que recoge pruebas, artefactos y ropas litúrgicas que cuentan la historia de la Iglesia Madre de Michano. Gracias por ver el video.